Lo recuerdo perfectamente, porque insisto, la Eurocopa fue una alegría inmensa, esta Eurocopa también lo ha sido, pero el Mundial yo creo que era un poco el rizar el rizo, llegar a cerrar el círculo, Eurocopa Mundial y el conseguir que una generación de fútbol de españoles consiguiera colocar el fútbol español en lo más alto del mundo. Yo creo que eso es algo de lo que nos hemos de sentir muy orgullosos todos. Bueno, pues fue un día bastante bonito, bastante orgulloso y la verdad que es un día que se ha quedado en todos los españoles y nos sentimos orgullosos de formar para este hecho. Fue un hecho histórico, venía precedido de dos años anteriores con Luis Aragonés de haber ganado una Eurocopa y sí que es verdad que era el sueño de todos los futbolistas que han pasado por esta casa. Fue muy bonito el cambio de la historia del fútbol español y es un orgullo para este país. Yo creo que somos muy afortunados en tener una generación así, a lo mismo que el seleccionador, que transmite una serenidad absoluta en situaciones que podrían ser límite para otro cualquiera. Yo creo que todo eso habla de los momentos tan bonitos que el fútbol español está viviendo. Una alegría para todos los españoles y mucho más para todos ellos que fueron y que lo ganaron. Y la verdad que es muy contento por eso y porque es un ejemplo para todos los que han venido por detrás.